Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos otro caso de histología en animales marinos, en esta ocasión con las fases gonádicas de la reproducción de la almeja chocolate, como un ejemplo de la reproducción en bivalvos. La almeja chocolate, con su nombre científico megapitaria escuálida, es el bivalvo más consumido en la costa pacífico mexicana, donde el estado de Baja California Sur es el principal productor pesquero de este molusco. En la pesquería de la almeja chocolate actualmente existe una veda en el cuarto trimestre de cada año, esto quiere decir desde octubre y se vuelve a empezar a pescar hasta enero. Una de las formas de estudiar la reproducción de los organismos, o en este caso en específico, el ciclo gonádico de la almeja chocolate, va a ser por métodos histológicos y la preparación de laminillas. Pero también debemos tomar en cuenta los siguientes factores, que incluyen, en organismos dioicos, tener un estudio que cubra tanto las gonadas masculinas como las femeninas, aunque tradicionalmente el estudio sobre las gonadas femeninas tiene una mayor importancia ecológica. En los invertebrados marinos, incluyendo esta almeja, la reproducción se divide en distintas fases de desarrollo gonádico, que son las que vamos a comentar más adelante de acuerdo a sus características histológicas. En el microscopio vamos a observar que dentro de las gonadas se forman estructuras redondeadas llamadas folículos y dentro de ellos se van a encontrar los gametos en desarrollo, los ovocitos en el caso de las hembras y los espermatocitos en distintas fases de desarrollo, hasta llegar a espermatozoides en las gonadas masculinas. Tradicionalmente, para definir cuáles son las fases de desarrollo gonádico, tenemos en cuenta factores como la maduración de los ovocitos, el tamaño del folículo ovárico y la estructura de los tabiques de tejido conjuntivo que van a formar las paredes de los folículos. Para el caso que les voy a comentar en esta ocasión, a la almeja chocolate se le ha dividido en hasta 6 fases diferentes de maduración gonádica, que vienen como organismos indiferenciados, el inicio de su reproducción, que sería la categoría o la fase de gametogénesis, del lado izquierdo tenemos las hembras y del lado derecho una gonada masculina, la fase de madurez, igual para hembras del lado izquierdo y para machos del lado derecho, la fase de expulsión, liberación de gametos o de sobe y la fase de post de sobe que va a reflejar el estado de la gonada después de haber liberado cada una de sus células reproductivas. Finalmente, en algunos de los casos se llega a observar la reabsorción del tejido que estuvo formando los folículos en las gonadas reproductivas y que terminan en la reconstrucción del tejido. La fase indiferenciada se va a determinar en aquellos organismos donde en el tejido de la masa visceral de la almeja chocolate, en este caso, vamos a tener la presencia únicamente de fibras de tejido conjuntivo y no se van a observar folículos bien definidos alrededor de la glándula digestiva, donde usualmente es el primer sitio donde se empiezan a formar. Haciendo el repaso primero sobre las gonadas femeninas, vamos a ver que en las almejas hembra, los folículos ováricos van a formar esta forma de bolsas o de cavidades entre el tejido conjuntivo de la masa visceral de las almejas. Dentro de estos folículos vamos a encontrar estas células que cuando se encuentran en sus tallas más pequeñas se van a observar con coloraciones vasófilas del citoplasma. Esto quiere decir que se van a ver moraditas cuando se tiñen con hematoxilina de ovocina. Estas células más pequeñas van a ser ovocitos previtelogénicos que van a estar sostenidos y pegados, muy pegados, como aquí lo estamos observando, como estas células junto a la pared de cada uno de los folículos ováricos de distintos tamaños, pero generalmente de tamaños más pequeños. Aquí vemos también otra región donde vemos estas células de citoplasma vasófilo, pequeñas, ovocitos previtelogénicos y adyacentes a las paredes de los folículos. Las paredes de los folículos, justamente que sería esta región, van a tener una forma más o menos ancha y van a presentar un tejido rosado formado por fibras de colágeno. También algunos de los folículos van a presentar estas células más grandes donde vamos a observar que el color del citoplasma cambia desde este vasófilo morado hacia una coloración rosada de afinidad de tinción acidófila o eosinófila. Estas células que se encuentran de un tamaño más grande van a ser ovocitos vitelogénicos, todavía unidos por esta región, un pedúnculo hacia la pared del folículo ovárico o también vamos a llamarlas como ovocitos postvitelogénicos, pues ya se encuentran libres desprendidas de la pared del folículo ovárico adentro de la luz de cada uno de los folículos. En la fase de gametogénesis, aunque tengamos algunos ovocitos de etapas avanzadas de desarrollo, lo que debemos de notar va a ser la presencia de estos pequeños ovocitos previtelogénicos muy morados adyacentes a las paredes de los folículos. Estos son los que nos deberían de dar la pauta celular. Conforme los gametos van creciendo de tamaño, depositando una gran cantidad de gránulos de vitelo y desprendiéndose de la pared de los folículos ováricos, vamos a notar que en la fase llamada madurez, vamos a tener los folículos ováricos muy grandes, van a crecer en volumen, el área interna va a ser mayor que en la fase de gametogénesis. La pared de los folículos ováricos, aunque se sigue manteniendo completa, igual formada por fibras de colágeno, se va adelgazando un poco y también vamos a ver que la mayoría de las células que estamos encontrando van a ser ovocitos vitelogénicos o posvitelogénicos sueltos y desprendidos en la parte central, en la luz de los folículos ováricos. Cuando vemos una gonada femenina en esta fase de madurez, la consideramos como la de un organismo listo para desovar, o sea, listo para reproducirse. En el momento en el que se da la liberación de los gametos, se determina la fase de desove. En la fase de desove vamos a ver tanto folículos grandes, algunos un poco más pequeños, en algunas partes vamos a ver que las paredes de los folículos ováricos están rotas, pues de esa manera se facilita la liberación de los gametos, de los ovocitos, hacia el exterior del cuerpo y también vamos a notar la presencia tanto de ovocitos previtelogénicos, así pequeños, todavía muy cerca de la pared de los folículos ováricos, pero también combinados con algunos gametos residuales en fase de vitelogénesis o también ovocitos posvitelogénicos libres en la luz de los folículos ováricos. Entonces podemos tener zonas de la gonada casi vacías, algunos folículos parcialmente rotos en sus paredes y células de distinto tamaño, o sea, de distinto grado de madurez en su desarrollo celular, aunque el interior de los folículos va a verse mucho más vacío que en la fase anterior de madurez, donde dominaban los ovocitos vitelogénicos que son estos grandes que tienen su pedúnculo, los ovocitos posvitelogénicos que se encuentran aquí en la luz de los folículos ováricos, pero también vamos a ver como te digo estos espacios grandes y huecos y también algunas células en las primeras fases de maduración. Cuando sucede la liberación de todas las células gaméticas en un organismo que ya no va a estar aportando ovocitos maduros al evento reproductivo, nosotros vamos a ver dentro de la gonada una gran cantidad de folículos vacíos, casi completamente vacíos de ovocitos. Las paredes de los folículos ováricos van a estar en distintos grados de grosor y en algunos casos vamos a encontrar zonas de folículos completamente rotos, aunque podemos ver algunos gametos de distintos grados de maduración residuales por ahí perdidos en la gonada. Cuando vemos una gonada con estas características histológicas, vamos a considerar que ha pasado a la etapa de post desove y después debe de ocurrir cierto tiempo para que el organismo se organice, se reabsorba y pueda volver a formar la estructura de los folículos ováricos nuevos para comenzar un nuevo ciclo de madurez. En el caso de las gonadas masculinas, nosotros también vamos a observar estas estructuras más o menos en formas de bolsas o de contenedores llamados también folículos. En este caso, cada uno de estos pequeños puntos de estas zonas redondeadas muy vasófilas, muy moradas, va a ser la célula gamética masculina completa. En sus distintos grados de maduración que podrían ir desde espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios o las mismas cabezas de los espermatozoides. En la fase de gametogenesis vamos a ver una mayoría de los folículos masculinos, rellenos de estos gametos masculinos en distintas etapas de maduración y también vamos a ver estas zonas rosadas más o menos alargadas. Aquí se alcanzan a notar también estas zonas rosadas alargadas que van a estar constituidas principalmente por las colas de los primeros espermatozoides maduros que se empiezan a formar, llamadas también estas zonas rojizas o rosadas cordones espermáticos. Cuando la mayoría del aporte celular dentro del folículo masculino está formada por gametos pequeños sin tantos cordones espermáticos y los cordones espermáticos que llegamos a observar no alcanzan a cubrir la circunferencia completa de los folículos en los machos, vamos a determinar que este estado fisiológico corresponde a la fase de gametogenesis. Un contraste muy grande se da en la fase de madurez donde prácticamente todos los folículos masculinos están ocupados de espermatozoides, ya todos condensados en grandes zonas que se han formado a partir de la fusión de distintos folículos más pequeños. Una gonada masculina donde se observan únicamente células flageladas está justamente en la fase de madurez. Cuando los gametos que ocupaban la parte central de los folículos empiezan a liberarse, se van a notar zonas irregulares con luz en la parte central de aquella fusión de folículos en los machos donde vamos a ver quizá también la formación de una nueva corte de gametos pequeños de espermatocitos y espermatogonias que se van a notar como zonas punteadas moradas cerca de la pared de los folículos y vamos a ver también la presencia de algunos cordones espermáticos, algunos nuevos y otros también residuales. Cuando se observan estos espacios en la luz y también los gametos fusionados así grandes de este tamaño, vamos a considerar que cubre los criterios para definir la fase de expulsión de gametos o desove. Los grandes folículos que ocupaban casi todo el campo del microscopio en la etapa de desove, van a reducir su tamaño y van a comenzar una etapa de reabsorción y de reacomodo de la gónada, vamos a tener unos folículos que se van a ver de distintos tamaños. En el caso de este campo de microscopio vamos a tener folículos más pequeños con gametos residuales de distintas fases de maduración gonádica y también vamos a ver algunas células de reabsorción, que en el caso de bivalvos las vamos a notar como células de citoplasma con granulaciones café, amarillento verdoso o negruzco. Entonces cuando tengamos una gonada con el tejido conjuntivo todo desorganizado por haber liberado los gametos y por haber roto las paredes de los folículos, pero con zonas pequeñas donde notamos que la presencia de gametos era aquella de un organismo macho, a esta configuración le vamos a llamar fase de post-desove. Finalmente, tanto en machos como en hembras en las gónadas completamente desovadas después de haber pasado por la fase de post-desove, vamos a ver una alta actividad celular de estas células fagocíticas de macrófagos o melanomacrófagos con distintas coloraciones, como te comento en algunos casos las vamos a observar como células con granulaciones negruzcas, parrones, cafés o amarillentas en el citoplasma. Este estado es el de una gónada en reabsorción. En las gónadas en reabsorción es muy difícil determinar el sexo del organismo y solamente se puede hacer en aquellos casos donde queden algunos gametos residuales perdidos por adentro del tejido conjuntivo. Cuando en un estudio se han revisado las características histológicas de cientos de organismos, podemos tener una clasificación, hacer una serie temporal y a partir de la frecuencia de cada una de estas fases a lo largo del tiempo, podemos conocer las épocas y los posibles picos de actividad reproductiva que pasaron en estos organismos. Los estudios reproductivos que se basan en la determinación histológica de las fases de maduración gonádica son la herramienta principal para el manejo sustentable de las pesquerías, pues apoyan al establecimiento y al monitoreo de periodos de veda y también nos ayudan a observar cambios en la reproducción que pueden estar relacionados con cambios ambientales naturales o también algunos de origen antrópico e incluso con contaminación. En otro momento te puedo comentar sobre la aplicación específica de estos otros análisis en el campo de la reproducción de bivalvos. Las imágenes que observaste a lo largo de este vídeo fueron extraídas de una tesis de maestría que se titula comparación de tácticas reproductivas de Megapitaria escuálida en el golfo de california y pacífico mexicano presentado por el cipaula hernández moreno. Te puedes acercar a este documento para tener el análisis completo y las imágenes con mejor resolución. Y esto fue todo para este vídeo. Si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de Histología Animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.